¿Qué es la lingüística histórica? Bueno, hay un momento que implica un antes y un después en mi vida, que fue justamente conocer la lingüística histórica, conocer el origen de las lenguas, trabajar en etimología y reflexionar en etimología. Ahí cambió mi camino, mi camino académico. Yo lloraba en clase, lloraba de emoción, lloraba de felicidad. Yo no sabía que era posible conocer de esa manera, conocer la historia de los sonidos, conocer la historia de los artículos, pero de una manera apasionada porque Él entrega todo. Es absolutamente apasionado al momento de enseñarte. Tú vibras en clase, te emocionas en clase. Y ya luego, en otro curso, conocer los diccionarios. Si yo soy lo que soy realmente por Él, siempre se lo digo y me dices, ay, exagera, pero es verdad. Que te enseñen el mundo de los diccionarios, que te enseñen a definir lo que es una definición. Y que todo esto se haga de una manera maravillosa y que la clase se haga corta. Y ya luego empiezas a saber quién es Él, dónde se formó. Él es un romanista de la vieja escuela. Bueno, primero fue latinista en el seminario. O sea, Él se expresa y piensa y lee en latín como quien lee, no sé, español de Chile. Pero que se haya formado con Cosserio. Que Eugenio Cosserio haya sido su maestro. Ese Cosserio, que uno lo lee y que uno se emociona, le dices, acá tengo a uno de sus más grandes discípulos. Cosserio decía, el que conoce mejor mi teoría es Él. Que se haya formado con Waldinger, en semántica, en lexicografía histórica. Que se haya formado en la escuela de Augsburgo, en Tübingen, en Heidelberg. Y lo tienes ahí, entregándote todo, porque Él realmente lo da todo en clase. Y que paralelamente fuera director de la Academia Chilena, de una entidad absolutamente institucional, que uno también la ve tan normativa. Pero Él, por su cuenta, no lo hace. Él no es normatividad. Él es historia. Él es creación. Y ya dentro de ahí, que te invite a formar parte de proyectos. Y que trabajes codo a codo con Él. En diccionarios, en ortografías, en gramática. O sea, uno puede hablar realmente de la escuela de Alfredo Matus. Y esa escuela de Alfredo Matus te sella. Te sella. Tanto en la lingüística histórica, como en la lexicografía. Y por el amor a la lengua. Por el amor a las humanidades. Yo siempre le digo, insisto, yo soy lo que soy gracias a mi maestro. Alfredo Matus. Profesor. Acá. Todo el amor del mundo. Cámonos. Oike. 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 Gracias.